MÚSICA 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 Vai galera, vai galera, vai ligar aí galera, vai sujo. Tem uma lá ainda. ¡Ah, ah, ah! ¡Vocera! ¡Oh, un tanto de avuante, cara! ¡Avuante aquí no está de brincadeira, no, ¿ví? ¡Ahí, galera! ¡Está ahí el acúdio, ahí, ó! ¡No ve qué que va a rolar ahí! ¡No va a dar alguna cosa, no! ¡Ahí, galera! ¡Bleza! ¡Galera, aquí, estoy aquí, aquí, en la pega de la blanca! ¡Mas solo que yo llegué un poco atrasado! ¡Y aquí ya tenía un bocado aquí, ó! ¡Nos pies de pau aquí, que ustedes están viendo! ¡Tiene mucho miedo! ¡Y mucha avuante, cara! ¡Avuante aquí no estaba de brincadeira, no! ¡De una sentada en un paulo, lá para frente! ¡Y ahí va! ¡Bom, galera! ¡Vou dar una pausa aquí! ¡Dá resultado! ¡Aguanta estamos retornando ahí para ustedes! ¡Valeu! ¡Vale, ó! ¡Ya! ¡En menos, no! ¡O era el fútbol! Oye, fui yo! ¡Masa ch guerra! ¡Ah! ¡Aguanta duro! ¡No! ¡Lo arro! ¡No! a voar 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!